de la isla de La Palma. Y esta enorme columna de humo que ven es la imagen en directo desde el pabellón donde se encuentran los desalojados. Según los datos ofrecidos por el gobierno de Canarias, que ha asumido las tareas de control, habría afectado a la mitad de la mañana a más de 140 hectáreas, aunque esa cantidad podría haberse incrementado notablemente en las últimas horas. El fuego ha quemado 11 viviendas y hay centenares de personas desalojadas. El fuego se inició en el Pinar y afecta también a Tijarafe, donde se ha activado el desalojo de su núcleo poblacional. Desde Gran Canaria y Tenerife se han enviado efectivos terrestres y aéreos para luchar contra las llamas. También se han unido a estos trabajos la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Preocupa sobre todo la cercanía de las llamas a las viviendas, tanto en Punta Gorda como en Tijarafe. Javier Sánchez, hay centenares de desalojados. Así es, acaba además de llegar un mensaje de protección civil avisando de que los barrios de Aguatabar, Tinizara y el casco urbano de Tijarafe, además de la zona de Punta Gorda, tiene que ser completamente desalojada. Aunque este primer barrio donde comenzó el incendio ya había sido, algunos barrios ya habían sido llevados a cabo esta situación durante las primeras horas del día y la pasada madrugada. Lo cierto es que ahora mismo el frente del fuego se encuentra ya sobre ese casco urbano de Tijarafe. Avanza a gran velocidad, las hectáreas afectadas se suman de forma continua y por eso este desalojo ya en la zona según baja hacia el casco urbano, el fuego se frena ante la aparición del Monte Bajo. Se están poniendo todos los medios porque las circunstancias climatológicas son las que son. Llevamos mucho tiempo, con mucho calor, muy poca agua y eso hace que haya mucho conflicto. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes. Los desalojos se han seguido produciendo durante la mañana. Algunos de los vecinos, May Navarro, están ahí en el pabellón municipal Severo Rodríguez de los Llanos de Aridane. Así es compañera, ya hay una última hora. El ayuntamiento de Tijarafe ha confirmado que se procede a la evacuación del núcleo de la población de Tijarafe, así como los barrios de Tinizara y de Aguatabar. Debido al avance del fuego, todas esas personas que vayan a ser evacuadas y vayan a salir de su casa, tienen que trasladarse hasta aquí, hasta el municipio de los Llanos de Aridane, donde se han recibido. En el pabellón Severo Rodríguez, con capacidad para unas 70 personas. De mi casa se veía como si estuviera muy cerca y digo, esto no puede ser, tengo que despertar a mi madre, a mi marido, a todo el mundo, tenemos que salir de aquí. Tenerife, Gran Canaria y a lo largo de la jornada de hoy, Lanzarote. Han mandado efectivos para luchar, tanto por tierra como por aire, a personal de bomberos, Guardia Civil y la UME. La unidad militar de emergencias viajan todos en estos momentos o ya se encuentran en la Isla Bonita, ayudando en la lucha contra las llamas. El incendio de La Palma ha modificado la toma de posesión de los nuevos consejeros del gobierno de Canarias. De los 12 miembros del equipo de Fernando Clavijo, dos de ellos han jurado o prometido su cargo desde la Isla Bonita, siguiendo la evolución del fuego. En total, el equipo de Fernando Clavijo lo compondrán seis mujeres y seis hombres. Más de 140 hectáreas quemadas y 11 viviendas afectadas. Es el último balance oficial ofrecido sobre las 10 de esta mañana de las consecuencias del incendio de La Palma. Comenzó de madrugada en Punta Gorda, al noroeste de la isla, pero ya afecta también al municipio de Tijarafe. Un fuego que preocupa por su avance tan rápido, Javier Sánchez, y el número de personas desarojadas y también de hectáreas afectadas. Así es, hectáreas ahora mismo se desconocen debido a esa virulencia del fuego en la zona alta y hace que estén sumándose de forma continua, pero yo creo que el dar una cifra prácticamente cambiaría pocos minutos después. Es igual que el número de desalojados, ya que los servicios de emergencia en toda esa zona alta, que son espacios con viviendas diseminadas, han sido advertidos desde hace horas de que vayan saliendo de esas viviendas y que vayan trasladándose a ese pabellón Severo Rodríguez, o si tienen segunda vivienda, otros puntos, pero que desalojen esas zonas, sobre todo las que se encuentran por encima de la LP. Uno, hay que recordar que este incendio se iniciaba a las 1 y 5 de la mañana, a esa hora llegaban las primeras llamadas al 112 y a partir de ese momento, poco menos que se desaltaba el caos en esa zona de Punta Gorda y es que el fuego comenzó a saltar de parte alta a parte baja de la LP1, de la carretera general del norte, y a partir de ahí se comenzó con un trabajo de control, pero que fue prácticamente imposible debido a la rapidez con que avanzaban las llamas, sobre todo en la parte alta de la carretera, en la zona de Pinar, y es que hay que recordar que desde el año 2000 no hay un incendio que haya afectado a esta zona alta de medianías, tanto de Punta Gorda como de Tijarafe, por lo que se acumula ahí mucho material combustible. El fuego fue avanzando en esos dos frentes, primero en la zona alta de la LP1 y también de forma algo más lenta en la LP2, y después de cruzar el barranco de Garome saltaba de Punta Gorda a Tijarafe. A partir de ahí el fuego ha avanzado con muchísima velocidad, aunque estemos aquí en el casco urbano de Tijarafe, aquí el viento no sopla muy fuerte, pero sí lo está haciendo en esa zona alta de medianías. Es por ello que es donde se han concentrado algunos de los esfuerzos para que no avance sobre todo hacia las zonas habitadas. Se está trabajando, eso sí, con especial esfuerzo en la zona de Punta Gorda y evitando que el fuego no baje, porque preocupa mucho que con el avance de las horas y el cambio de régimen de viento comience a soplar desde el monte hacia la costa y sin la actuación de los medios aéreos y solos terrestres, las llamas pueden avanzar hacia un lugar menos deseado, evidentemente, hacia las propias viviendas. Nos acaban de avisar ahora mismo también de que se va a conformar una caravana para aquellas personas que se hayan sido desplazadas durante la jornada desde Punta Gorda, se concentren aquí en la carpa de Tijarafe y desde ese punto puedan ir en una caravana con servicios de emergencia nuevamente hacia Punta Gorda, hacia Ver, para poder acercarse a sus viviendas. Una situación que se dará en cualquier caso en las próximas horas cuando se pueda conformar esta caravana. Son vecinos de la zona del Pinar en Punta Gorda en los momentos previos al desalojo de sus viviendas. Un incendio que comenzó en el kilómetro 76 de la LP1, un entorno urbano forestal, lo que obligó a activar la situación de emergencia. El 112 era alertado por las llamadas de los vecinos que habían visto fuego en una zona de cultivos, matorral y pinos, donde también hay viviendas. En un primer momento fueron desalojadas una decena de personas. Ahora son más de 500 los vecinos que han tenido que abandonar sus casas por la cercanía del fuego que ha calcinado ya más de una decena de inmuebles. Los vecinos desplazados han sido trasladados al pabellón municipal Severo Rodríguez en los llanos de Aridane. El fuego está muy cerca de las viviendas, aparte de haber quemado algunas viviendas. También tenemos constancia que se cambió el punto de encuentro en Tijaraf y se trasladó al colegio porque, dada la cercanía del fuego. Pasadas las 6 de la mañana, el gobierno de Canarias asumía las competencias y activaba el nivel 2 de emergencia. Se siguen los procesos de desalojo porque avanza el incendio y podemos llegar hasta mil, la información que nos dan los técnicos. Se están poniendo todos los medios porque las circunstancias climatológicas son las que son. Hay que ser muy prudentes y recomendar a la población que hagan caso de las recomendaciones de los técnicos, de la Guardia Civil, de la Policía Canaria y que, por supuesto, arrimemos todo del hombro. Desde el aire, los recursos del gobierno de Canarias y del Estado continúan luchando contra el fuego. Sobre el terreno, medios del Cabildo de La Palma, cuadrillas Brif y Eirif y también bomberos de La Palma y de Tenerife que se desplazaron desde primera hora de la mañana a la Isla Bonita, así como efectivos de los cuerpos de policía y Guardia Civil. Labores a las que se han ido sumando otros miembros de seguridad y emergencias de distintos municipios e islas. Está previsto que en las próximas horas se incorpore también la Unidad Militar de Emergencias para luchar contra un incendio que, de momento, avance sin control. Un incendio que afecta a Pinar y también a zonas pobladas. Cientos de personas han tenido que abandonar sus hogares hasta el momento. Algunos se refugian, May Navarro, ahí en el pabellón municipal de los Llanos de Aridane. Así es, son bastantes los núcleos de población que han sido desalojados por el momento tanto del municipio de Punta Gorda como de Tijarafe. Esa última hora se la avanzábamos hace escasos minutos. Tinizara, Guatabar y el núcleo de Tijarafe comienza a ser desalojado hasta aquí. Están llamados todas esas personas que tengan que dejar su vivienda. Les hablamos del Severo Rodríguez, este polideportivo localizado en el municipio de los Llanos de Aridane, pero no solo contarán con este recurso, también se está habilitando ya parte del perrero de lucha Camilo León, así como la residencia Fundación Solidaridad con La Palma también activado y ha reservado algunas habitaciones para todos aquellos evacuados que lo necesiten, así como en el municipio vecino de Tazacorte. Todas las atenciones se van a dar y se van a ofrecer de Tijarafe y de Punta Gorda que han tenido que dejar sus viviendas, no solo ellos sino también sus animales. Se ha habilitado la zona conocida como Las Canales en el municipio del Paso para todos esos animales de granja y junto a este polideportivo se ha habilitado también una zona especial para atender a las mascotas domésticas, gatos y perros de estas familias que tienen que dejar sus hogares. El incendio declarado esta madrugada ha obligado a desalojar ya a 500 vecinos de Punta Gorda y varios barrios de Tijarafe. Rosa es una de las vecinas evacuadas. Una amiga del pueblo me llamó a eso de las 2 menos 20 para decirme, no has visto el fuego? Digo, ¿qué fuego? Y me subí a mi pequeña azotea y miro y ya lo veía. Y digo, esto no puede ser, tengo que despertar a mi madre, a mi marido, a todo el mundo, tenemos que salir de aquí. A las 4 de la madrugada ya estaba abandonando su vivienda. De momento le confirman que su casa está intacta. Consiguieron que no se quemara ninguna casa, en principio. Ahora espera noticias desde el pabellón Severo Rodríguez, en los llanos de Aridane, donde hay ya una amplia red de voluntarios. Tenemos todos los servicios activados, hemos declarado el plan municipal de emergencia, estado de alta también. Hemos contactado con el SECOPIN y nos consta que están todos los servicios solicitados también. Tenemos activadas otras zonas en el entorno para que todos los afectados puedan estar cómodos. Un amplio dispositivo desplegado ante la espera de que el número de desalojados aumente en las próximas horas. Las comunicaciones por carretera, como es lógico, se están viendo afectadas y por seguridad se está pidiendo a la población que no impida la circulación para posibles evacuaciones. Vicky Listos, tú estás en una de esas carreteras cortadas. Estamos justo en la carretera del Tímex, justo por encima del Mirador, y la imagen que nos encontramos aquí ahora mismo es cómo bajan esas columnas de humo, cómo se reactivan partes de esas llamaradas, cómo llegan al núcleo poblacional de Tijarafe y lo que se pretende con esta carretera es cortarla en las próximas horas. Nos hemos encontrado dos puntos de control, uno un poco más abajo, por encima de este punto donde estamos haciendo el directo hay otro control de la Guardia Civil porque lo que se pretende es que esta vía quede totalmente despejada para realizar ese plan de evacuación porque imagínense, es una carretera con curvas, solo un sentido de ida y de vuelta y es por aquí por donde van a tener que sacar a los vecinos. La otra posibilidad que existe más complicada sería subir hasta el Roque de los Muchachos para después bajar a Santa Cruz de la Palma. Lo cierto es que aquí notamos sobre todo esas inclemencias meteorológicas, las fuertes rachas de viento que llegan a superar dicen ya los 60 kilómetros por hora. Eso está provocando la imagen que están viendo, cómo se activan esas columnas de humo y de vez en cuando cómo se ve también el fuego. Ahora mismo los expertos están viendo que está refrescando notablemente el ambiente. Será una jornada de cambio de dirección del viento a pie de fuego y de cambios también de intensidad. Esa columna de humo sube, después se inclina, el viento hace que se incline hacia el mar, hacia el oeste, suroeste de la isla. De hecho, cuando veníamos hasta este punto lo podíamos ver perfectamente desde los llanos, desde el paso también, la ceniza que llega ya hasta Tazacorte. Se prevé que vaya aumentando la humedad a lo largo de la jornada y que pueda facilitar en esas labores de extinción y que bajen un poco más las temperaturas. Bueno, ahora mismo, mientras mi compañero Héctor les enseña esas columnas de humo, nos está cayendo ceniza y justo a mi espalda veo cómo pasan los coches de emergencia a toda velocidad. Así que insistirles a la población que por favor eviten usar esta carretera del Time si no es necesario porque se tendrá que realizar por aquí la evacuación de todos esos vecinos. El Cabildo de La Palma ha comunicado recomendaciones a seguir por ese incendio forestal declarado en Punta Gorda. Se suspenden los actos festivos, lúdicos y deportivos previstos en la isla y también se cierra la red insular de senderos. No se podrá hacer uso de fuego en las actividades agrícolas o ganaderas ni arrojar desechos o residuos combustibles fuera de los contenedores indicados para ello. Tampoco se podrá estacionar vehículos en proximidades de depósitos o tomas de agua o en zonas que impidan el paso a los medios de extinción y personal de evacuación. Estas recomendaciones se mantendrán activas mientras persista la situación de emergencia por el incendio forestal que tiene nivel 2. Tanto Gran Canaria como Tenerife y Lanzarote han enviado ya efectivos para ayudar a los palmeros a extinguir el incendio. Esta mañana partía un grupo de bomberos desde el puerto de los cristianos y desde allí saldrá también en Gema Padilla la unidad militar de emergencia. Pues sí, buenas tardes Yanira. Como dices, a primera hora de la mañana partían desde aquí los medios que el Cabildo de Tenerife ha puesto a disposición de La Palma. Entre ellos vehículos y efectivos del consorcio de bomberos. Además, hace apenas media hora ha salido desde aquí, desde este puerto de los cristianos en el sur de Tenerife, un barco con destino a La Palma y con distintos cuerpos de seguridad. Entre ellos el CEPRONA, la Policía Judicial, el Grupo de Rescate de Emergencia de la Guardia Civil y el primer batallón de la unidad militar de emergencia con 60 efectivos y 6 autobombas. Además, está previsto que esta tarde se active también un segundo batallón de la unidad militar de emergencia que viajará hacia la isla Bonita a las 7 de la tarde. Todos estos medios para luchar contra este incendio forestal. A primera hora de esta mañana, helicópteros del Gobierno de Canarias y el Gobierno Central se desplegaron por la isla de La Palma. Es momento de juntar esfuerzos para hacerse con el incendio. Hablando de más de 200 hectáreas y cerca de 12 viviendas, ya que se han visto afectadas, cerca de 400, 500 personas aproximadamente. Al equipo de labores de extinción también se han sumado nuevos refuerzos al cuerpo de la Guardia Civil, donde además de patrullas y biefectivos del CEPRONA, también se une un nuevo helicóptero. Mientras tanto, por la vía marítima, la isla Bonita todavía espera la llegada de los miembros de la unidad militar de emergencia, bomberos profesionales y a miembros de Cruz Roja y de la Policía Canaria desde Lanzarote y Tenerife. Vamos a enviar por la parte forestal una brigada terrestre más un equipo presa con el helicóptero y luego todos los medios de vehículos y demás. Se ha iniciado, digamos, que el despliegue también del AUME, dos hidroaviones que ya están de camino también a Canarias para hacer frente y posiblemente incorporaremos más medios terrestres para confrontar y hacer frente a este desafío que nos plantea el incendio. Desde Gran Canaria ya se ha activado un módulo de respuesta con vehículos, autobombas, cisterna y efectivos, una ayuda que está prevista que llegue a La Palma a última hora de la tarde. La columna de humo ya se puede ver desde varios puntos de la isla de La Palma, como pueden observar en estas imágenes tomadas desde el observatorio del Roque de los Muchachos. El humo ya cubre a estas horas también gran parte del Valle de Aridane. Como vemos, el viento arrastra las llamas y el humo en dirección sur. Conectamos en directo con la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, Victoria Palma Vicky. ¿Qué previsión tenemos en la zona para las próximas horas? Buenas tardes. En principio, las próximas horas, dependiendo de la altura a la que nos encontremos, vamos a tener una intensidad u otra de viento. El viento general que está dominando sobre la parte más alta de la columna de humo del incendio es del norte-nordeste. De ahí que esa columna de incendio salga de la isla hacia el sur, suroeste, incluso ya haya el humo sobrepasado, la isla del Hierro, a vista de satélite. Y bueno, a lo largo de las próximas horas, dependiendo de la altitud a la que nos encontremos, que se encuentra el dispositivo de incendios trabajando, la velocidad del viento va a ser distinta. A nivel de las zonas del pueblo, tanto en Punta Gorda como en Tijarafe, la velocidad del viento es pequeña, está en torno a unos 10, 20 kilómetros por hora, a medida que vayamos subiendo hacia la zona de cumbre, aumenta esa intensidad de viento. Se prevén probables rachas a lo largo de esta tarde, hasta que llegue la noche, entre los 30 y los 50 kilómetros por hora. El mayor problema es la dirección variable de ese viento. Viento de dirección variable, en altura sí que tiene una dirección constante, que es el que domina la parte alta de la columna. A nivel de zona de trabajo, esas direcciones son distintas. Y además, ahora, durante el día, lo que van a dominar son las brisas de ascenso. El mayor problema probablemente lo tengamos esta noche, cuando cambie el régimen de brisas, el viento vaya desde la zona de cumbre hacia el mar y ese viento se vendría a sumar al viento general que tenemos en altura, ese viento del norte-nordeste que es el que está dominando sobre la parte alta de la columna. Sí esperamos que las temperaturas continúen bajando a lo largo de lo que queda de jornada de hoy. No hace el calor de hace dos días de la jornada de ayer en toda esa vertiente de la isla de La Palma. Esperamos que la humedad del aire también se vaya recuperando lentamente, aunque no lo hará hoy por encima de los mil metros de altitud, sí lo hará durante la próxima madrugada. Y bueno, las condiciones meteorológicas van a seguir cambiando tanto esta tarde como durante la jornada de mañana, especialmente durante la madrugada. La Dirección General de Seguridad y Emergencias ha actualizado la situación de prealerta en todo el archipiélago por temperaturas máximas desde las 8 horas de esta mañana. Y desde la madrugada también prealerta por viento aroacano. Todas las islas quedan en este momento en situación de prealerta por altas temperaturas y fuertes vientos. Se mantiene el aviso a las instituciones hasta que se dé por finalizada la situación. Es por eso que el Cabildo del Hierro mantiene vigente el cierre y prohibición del tráfico en vías y pistas forestales de nivel amarillo en el término municipal del Pinar. Y es que lo que sí continúa es la alerta por riesgo de incendios forestales, por lo que todavía habrá que tener especial cuidado y precaución en nuestros montes. El Cabildo del Hierro ha ofrecido su apoyo y medios propios para la extinción del incendio que azota la isla de La Palma. Hemos ofrecido los medios que podemos disponer para poder trasladarlo a la isla si hiciera falta. Podremos disponer de una cuadrilla de seis componentes junto con un técnico y un agente. Seguimos pidiéndole a los ciudadanos que extrimen todas las precauciones posibles. En La Gomera el protagonista está siendo el viento. El gobierno de Canarias mantiene la isla en alerta por fuertes rachas que podrían alcanzar, anáramos, los 90 kilómetros por hora en la cumbre. De hecho, esas cifras, esas rachas, ya sea en varios puntos de la isla. Un viento mucho más amable por no venir acompañado de las altas temperaturas de anteriores jornadas. La EMED mantiene aviso amarillo para toda la provincia y Gran Canaria con una predicción de 80 kilómetros por hora para La Gomera y Tenerife de 70 para La Palma, El Hierro y Gran Canaria. Aunque esta predicción no solo se ha cumplido, sino que ya se ha superado. No solo en La Gomera, también en Gran Canaria. Por ejemplo, en la aldea de San Nicolás se registraban rachas superiores a los 93 kilómetros por hora. Como decía, viento que viene acompañado no de altas temperaturas esta vez, sino del alicio. Por tanto, la sensación térmica cambia mucho con respecto a jornadas anteriores. El gobierno de Canarias se ha constituido hoy con la toma de posesión de los 12 consejeros. Fernando Clavijo preside por segunda vez esta institución y la vicepresidencia y consejería de Economía recae sobre Manuel Domínguez del Partido Popular. Pablo Rodríguez como consejero de Obras Públicas y Vivienda. Al frente de la cartera de presidencia está Nieves Leidy Barreto. Manuel Miranda, también de Coalición Canaria, llevará política territorial. Migdalia Machín, ciencia y cultura. En el área de bienestar social e igualdad está al mando Candelaria Delgado. La nueva consejera de Sanidad es Esther Monzón. Y Alejandro Narváez Quintero vuelve a ocupar la consejería del sector primario. En cuanto a los consejeros del Partido Popular, Matilde Hacían preside Hacienda. Hipólito Suárez, educación, turismo y empleo. Recae en Jéssica de León. Y por último, Mariano Hernández Zapata es ahora el nuevo consejero de Transición Ecológica. El acto oficial se llevó a cabo en Santa Cruz de Tenerife, en la sede de presidencia, pero dos de los consejeros tuvieron que jurar el cargo de manera telemática desde La Palma por el incendio. Tiene más datos Arriel Rodríguez. Las 12 personas que forman parte del gobierno de Canarias y que van a trabajar los próximos cuatro años junto al nacionalista, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han jurado o prometido su cargo. Se trata de seis hombres y seis mujeres. Diez de ellos estaban físicamente en la sede de presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Los otros dos, como son Nieves Leidy Barreto o Mariano Hernández Zapata, se encontraban en la isla de La Palma siguiendo la evolución del incendio de Punta Gorda. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado que el esfuerzo y el sacrificio será la seña de identidad de este nuevo gobierno. Toman posesión los consejeros y consejeras del gobierno de Canarias en un acto marcado por el incendio en La Palma. Lo importante es que hagamos lo que tengamos que hacer porque no elegimos el contexto en el que gobernamos, pero sí cómo reaccionamos la fe. Por videoconferencia, el presidente de Canarias, junto con la nueva consejera de Presidencia, Nieves Leidy Barreto, y Mariano Hernández como consejero de Transición Ecológica y Energía. ...más fundamental de hacer guardar la Constitución. Jura del resto de consejerías. Decía la consejera de Hacienda, Matilde Hacian, que teníamos que nombrar el próximo lunes y ya a los directores generales, porque la tarea comienza en la redacción del próximo presupuesto del ejercicio siguiente. Es pronto para concretar. Yo acabo de ser nombrada y todavía no he tenido ningún contacto con las cuentas públicas. Políticas de movilidad y obras serán fundamentales para mejorar la movilidad también terrestre del artículo. Y con el compromiso de alcanzar ese gran pacto por la educación en Canarias. Tenemos que reunirnos con el sector vacacional, tenemos que reunirnos con el sector turístico y entre todos buscar la mejor solución a este fenómeno que se está produciendo en Canarias. Conseguir la excelencia académica, también que uno de los pilares para el crecimiento de la economía sea la ciencia y la innovación. A seguir con las líneas de trabajo, como bien expresó el presidente, que puedan ayudar a las familias canarias a salir adelante. Disminución de las listas de espera. Tenemos también otro gran reto, que es reforzar la salud pública, todo lo que es atención primaria. Y hacerlo atractivo para que a nuestra juventud le sea atractivo ir al campo y a la mar y al sector primario. Y anunciados los primeros retos. El Partido Socialista asegura que con ellos en el gobierno de España la agenda canaria está garantizada. Así dicen, lo han demostrado. Hoy, en una visita a Arucas en Gran Canaria, y a la Feria Agroganadera de Tenerife, se han comprometido con la transformación verde y el sector primario. El PSOE asegura que nunca Canarias había estado tan protegida y había tenido tantos recursos como en estos años de gobierno socialista. Su compromiso con la agenda canaria y con las singularidades de las islas, dicen, es absoluto. Si hablamos de movilidad, si hablamos de transporte, si hablamos de dependencia, si hablamos de sanidad, si hablamos de educación, en todos los ámbitos, Canarias se ha visto beneficiada, siempre por un gobierno socialista. Pero esta vez, como nunca. Mensaje que han trasladado los vecinos de ese municipio de Arucas, en Gran Canaria. Los socialistas aseguran, están comprometidos con la diversidad y con la agenda verde. Nos jugamos lo que pretende la derecha, imponer nuestra forma de pensar e imponer nuestra forma de sentir. Tenemos que avanzar hacia el cambio de modelo, hacia la sostenibilidad, hacia las energías verdes. Es una creación de empleo, de más de 700.000 empleos en energías verdes. Y esa es nuestra apuesta. Compromiso también del PSOE con el sector ganadero y primario en una visita a la Feria Agroganadera de Tenerife, en La Laguna. En el sector agrícola hemos asumido los sobrecostes de la energía eléctrica a la hora de sacar agua de los pozos, para mantener así los precios estables para el agricultor. Esta y otras muchas medidas que se han tomado por parte del Partido Socialista en la isla, queremos seguirlas potenciando. Así que nosotros aportamos propuestas, ideas, proyectos y soluciones, donde otros simplemente ponen palabras y ponen promesas de futuro. El compromiso con las islas, dicen, se demuestra con hechos como estos. La candidata del Partido Popular al Congreso por Las Palmas, Jimena Delgado, ha visitado el mercado de Santa Brígida, en Gran Canaria, para pedir el voto. Entre las medidas que lleva en su programa hay varias destinadas a apoyar a los mayores, que según dice, están desatendidos. El Partido Popular sigue recorriendo los diferentes municipios de la provincia de Las Palmas para dar a conocer su paquete de 365 medidas para generar, dicen, un cambio tras el 23 de julio. Visita de los populares hoy a este mercado de Santa Brígida, donde han dado a conocer las medidas que quiere poner en marcha el Partido Popular para los mayores mejoras sanitarias y también acompañamiento en sus viviendas. Impulsar un nuevo sistema sociosanitario en España, crear nuevos recursos residenciales para los mayores, una estrategia para combatir la soledad no deseada, rehabilitación y adaptación de las viviendas para que los mayores puedan vivir en sus domicilios, digitalización, ayudarles a la digitalización a los mayores y sobre todo una atención priorizada para los mayores en la administración pública. Aseguran que su objetivo prioritario es cuidar, proteger y respetar a los mayores. Denuncian que ante una población cada vez más envejecida no se están haciendo las políticas necesarias. Los populares se comprometen a trabajar para mejorar la calidad de vida, la salud y combatir la soledad. Las candidatas de sumar al Congreso y al Senado por la provincia de Las Palmas han insistido este sábado en pedir un cambio urgente de modelo turístico para Canarias. Lo han hecho en un acto junto a Victoria Rosel y la ministra y candidata al Congreso por Madrid, Ione Belarra. Para hacer frente a estas derechas vamos a tener que seguir construyendo derechos juntos y para eso no podéis delegar la política en vuestros representantes. Necesitamos hacer política juntos. De un día para otro todo se puede venir abajo, sobre todo los derechos de las mujeres. Luchemos por ellos. Tenemos un territorio muy pequeño, muy pequeño y muy frágil. Y esta tenemos que la centralización de la energía tiene que cambiar. Sabemos que el turismo es una parte motor de las islas, pero no puede ser ni el único ni seguir de esta manera. Y hemos logrado que en el programa de sumar a nivel estatal se incluyan muchas de las propuestas que llevábamos en el programa autonómico. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha visitado Las Palmas de Gran Canaria. Junto a los candidatos al Congreso y al Senado de la provincia de Las Palmas, ha asegurado que son el único partido que reconstruirá el país y luchará por los intereses de todos los españoles. Vox promete políticas para que ningún canario se vea obligado a abandonar las islas por falta de oportunidades. Las verdaderas preocupaciones de la gente corriente, como son la inseguridad, el problema de la inmigración ilegal, la falta de acceso a una vivienda digna, la falta de prosperidad y la falta de libertad que hay en muchos puntos de España. Nuestro compromiso es total. Vamos a garantizar, vamos a proporcionar los medios humanos, materiales y legislativos para que las fuerzas de seguridad puedan proteger nuestras costas. Vamos a trabajar sin descanso para garantizar el acceso a una vivienda digna, algo que ni unos ni otros han garantizado en los últimos años. El partido asegura que son la única alternativa real para provocar un cambio. La candidata de Coalición Canaria al Congreso por Las Palmas, María Fernández, se ha reunido con simpatizantes y militantes del partido. En la sede de la capital Gran Canaria ha insistido en la necesidad de estar presentes en Madrid para defender los derechos de todos los canarios. Solo hay una opción para que Canaria siga luchando por sus derechos. Es el mensaje que ha transmitido la candidata nacionalista al Congreso por Las Palmas en una reunión mantenida con simpatizantes y militantes de la formación. Que Canaria siga siendo importante en Madrid, para que nuestra voz siga estando, nuestros derechos se sigan luchando. Y yo les voy a decir una cosa, solo hay una opción real. Solo hay una opción real de que Canaria siga estando, de que Canaria sea, esté y decida. Opción necesaria, segura, para seguir defendiendo el REF y el Estatuto de Autonomía. Paralizar el avance del bloque de la derecha es uno de los objetivos que ha destacado hoy el candidato de Nueva Canarias al Congreso por Las Palmas. Luis Campos ha insistido también en la necesidad de regular el mercado para garantizar el acceso de todos y todas a una vivienda. Los candidatos canaristas al Congreso y al Senado recorrieron la zona comercial de Mesa y López, en la capital Gran Canaria, donde repartieron a todos los vecinos de la zona folletos informativos sobre sus principales propuestas. Forma parte de nuestra identidad y que vamos a pelear en Madrid a partir del 23 de julio, porque no está garantizado, porque corremos riesgo, fundamentalmente de la extrema derecha. Y ese es un mensaje que estamos trasladando de manera clara. Precisamente, es uno de los elementos en los que Nueva Canarias se está debatiendo en esta última semana, en ese último escaño. Hacemos un llamamiento a la salida masiva de la gente a votar el 23 de julio, a votar con acento canario, a recordar qué nos llevó a votar Canarias. La crisis climática, la defensa de la educación pública o la limitación de los precios de los alquileres de las viviendas canarias, son algunas de las propuestas que los candidatos llevarán a Madrid. Queda una semana para que se celebren las elecciones generales y las juntas, las distintas juntas, ultiman los detalles, para que el derecho a voto sea ejercido sin problemas por todos los colectivos, también por personas que se encuentran hospitalizadas, que tienen dificultades de movilidad o que están en prisión. Existe una manera para que las personas enfermas, las que llevan tiempo hospitalizadas o presenten algún tipo de discapacidad, puedan ejercer su derecho al voto. Como personalmente no pueden solicitar el voto por correo, es posible delegar en otra persona la solicitud de inscripción en el censo y debe estar autorizada notarial o consularmente mediante documento extendido con cada elector. Cuando surgen temas de cómo está la sociedad española y demás, pues si cada uno tiene su punto de vista de su ideología. Y ahí se entiende que el porcentaje de reclusos que participan en los comicios sea muy bajo. Para las elecciones de este año, ahora del 23 de julio, alrededor de un 5% en las prisiones canarias son los que han solicitado el voto por correo. Un procedimiento que lo inicia la dirección de cada centro penitenciario, que es quien solicita a correos que traslade personal a la cárcel correspondiente para que el reo pueda ejercer su derecho al voto. La playa de las canteras en la capital Gran Canaria puede recibir hasta 30.000 visitantes al día. Como esta, hay muchas otras zonas en la ciudad con una gran afluencia, sobre todo estos meses. La policía local cuenta con una nueva herramienta de vigilancia ahora que ponen en marcha el plan verano. Desde este centro de operaciones se controla toda la seguridad de la capital Gran Canaria. ¿Quién llama a la policía? ¿Qué delitos se denuncian? ¿Y qué pasa en las calles? Una nueva herramienta da todos los detalles. Son más de 400.000 euros de inversión hecha en Canarias, por ingenieros canarios, que nos permiten mapear todos los incidentes que tienen lugar en la ciudad, grabarlos, visualizarlos a través tanto de cámaras de tráfico como de seguridad ciudadana. Y lo que es más importante es geolocalizarlos. Esto nos permite gestionar mucho mejor las emergencias y luego analizar esos datos. Proporciona incluso fotos útiles para un juicio. Ahora, este puesto de mando se lo pueden llevar los agentes a la calle, por ejemplo, a la playa de las canteras. Confirme eso, 80-40 ahí en la puntilla. Esto es la lista de incidentes ahora mismo que se está gestionando en la sala de SEMERPA. Esta marca que tenemos aquí sombreada en color amarillo. Quiere decir que estamos a un 80% de presencia en las canteras. Esta aplicación se suma al plan veranos de la policía local. Va a reforzar principalmente las zonas de especial afluencia turística de la ciudad, como por ejemplo la playa de las canteras, la playa de la Laja, la playa de otra manera, la zona de Triana, el Mesay López y el área comercial también que rodea el centro comercial de las arenas. El paseo de las canteras es una playa muy familiar. Los policías de aquí de la zona los conocen y tienen un trato cercano, conocen a sus familiares, conocen su casuística en particular. En los últimos meses, Las Palmas de Gran Canaria se mantiene entre las ciudades más habitadas de España, con menos delitos, según el ayuntamiento. En Europa hay 8 millones de personas con algún tipo de discapacidad que quieren hacer turismo, pero se encuentran con pocos alojamientos adaptados. Pensando en ellos, un hotel de Fuerteventura acaba de convertirse en el primero de la isla en contar con el símbolo internacional de accesibilidad. Candelaria acaba de aterrizar en Fuerteventura para pasar unos días de descanso con su hijo. Es invidente y gracias a la señalización podotáctil de este hotel, puede manejarse de forma autónoma en sus vacaciones. Me parece muy bien, hombre, que también nosotros somos personas. El establecimiento, que acaba de recibir el símbolo internacional de accesibilidad, apuesta por ofrecer un servicio 100% inclusivo. Con ayuda de diferentes asociaciones, pues hemos ido preparándonos e incorporando diferentes complementos. Queremos seguir implementando cosas. Acabamos de implementar el lazarillo, que es una aplicación para las personas con movilidad reducida y ciegas, para que se puedan orientar bien en el hotel. Y también el S-Visual, que es un intérprete online en lengua de signos. La eliminación de las barreras arquitectónicas, baños adaptados y personal cualificado ofrecen un alojamiento pensado para personas con alguna discapacidad, pero también para sus acompañantes. Que todas las personas tengan, digamos, las mismas oportunidades dentro del complejo y se sientan todos iguales. Me encontré la sorpresa ahora al llegar de todo esto. Y la verdad que creo que es necesario. Un cambio necesario y como demuestra este complejo hotelero, posible. En Lanzarote, más de un centenar de personas se ha manifestado hoy en apoyo al colectivo LGTBI. La asociación Lánzate ha hecho un llamamiento para que los asistentes se sumen a la visibilización del orgullo, en un momento en el que ven peligrar sus derechos y también, dicen, su integridad. El lema elegido ha sido, nos quieren meter en los armarios a la fuerza. Un simple izado de una bandera LGTBI, como por ejemplo ha pasado en el municipio de Tía o en otros municipios, ya ha habido grupos de extrema derecha pidiendo la retirada de esos símbolos que representan a la comunidad LGTBI. Eso para la comunidad LGTBI es algo muy importante que no se puede quitar ni eliminar. Volvemos a esta hora a La Palma, donde a lo largo de las últimas 14 horas, cientos de efectivos trabajan para luchar contra el avance de las llamas de un incendio forestal declarado en el Pinar sobre la una de la mañana. Cientos de vecinos de Punta Gorda y Tijarafe han tenido que abandonar sus viviendas y algunas de ellas ya se han visto gravemente afectadas por el fuego. Javier Sánchez, buenas tardes de nuevo. ¿Cuál es la última hora? Intentaremos retomar esa conexión con Javier. A medida que avanzan las llamas se producen nuevas evacuaciones. Muchos de los desalojados se refugian en casas de amigos o de familiares y también otros siguen acudiendo. May Navarro, al pabellón de los Llanos de Aridane. Han sido evacuados tanto del municipio de Punta Gorda como de Tijarafe hasta el pabellón polideportivo Severo Rodríguez, en el que se han habitado unas 70 camas. Pero no es el único punto que se ha habilitado en el municipio de los Llanos de Aridane. Y hay que destacar también que se está preparando el terreno de lucha Camilo León, así como la residencia de Tazacorte. Hay que destacar que el dato oficial que mantenemos todavía por ahora son esos 500 evacuados, pero sabemos que ha ido aumentando el número. Y de hecho aquí hemos podido ser testigos, como ya han llegado algunos vecinos de la zona de Aguatabar o de Tinizara, esos dos últimos núcleos que han sido evacuados. Seguiremos muy pendientes a todo lo que acontezca en este punto. Volvemos de nuevo con nuestro compañero Javier Sánchez, que se encuentra desde primera hora de esta mañana siguiendo la evolución del incendio. Tanto en Punta Gorda como en Tijarafe, Javier, preocupa la cercanía de las llamas a las viviendas. Así es, es por ello que ya ha superado esa parte alta del municipio de Tijarafe. Ese fuego, como decíamos, o como has comentado, durante los últimos minutos comenzaba hace aproximadamente unas 13 horas y que ha avanzado a mucha velocidad por la zona de Medianías, aprovechando un material vegetal que no se veía afectado por las llamas desde el año 2000. Ha aprovechado evidentemente también el viento, que está soplando con mucha intensidad y que está llevando además las llamas hacia la zona alta, hacia la zona de cumbre, prácticamente al borde con la caldera de Taburiente. Sigue avanzando hacia el sur ese frente y es por ello que el puesto de mando avanzado ya se desmonta aquí en el Ayuntamiento de Tijarafe y se va hasta la conocida como Reta del Casino, algo más al sur, dentro del municipio de Tijarafe, en el barrio de Aresira. Hasta allí se va a ir el puesto de mando avanzado. Hasta allí comenzarán a desplazarse los servicios de emergencia para coordinar un operativo muy complicado, como decimos, debido a la virulencia de las llamas, que afecta, eso sí, ahora en un frente principal, ese que avanza hacia el sur por la zona alta del municipio de Tijarafe, algo más controlado, aunque ni mucho menos, aún tiene esa declaración que afecta a la zona baja de la LP1, todavía en la zona de Punta Gorda, y donde se han concentrado muchos esfuerzos para evitar que durante las próximas horas, con el cambio del viento, pues pueda saltar nuevamente más hacia la zona baja, tanto de Punta Gorda como de Tijarafe. Como decimos, se mueve el PMA hacia algo más al sur, hacia el barrio de Aresira, para poder desde allí comenzar a realizar, pues, los nuevos servicios de las emergencias en ese punto, donde avanza hacia esa zona el frente principal de las llamas. Hasta aquí el repaso de la actualidad. Estaremos muy pendientes toda la tarde del avance de las llamas, de la situación de ese incendio en La Palma, y les ofreceremos un avance especial alrededor de las 5 de la tarde. Les vamos a dejar con imágenes en directo desde el municipio de Tijarafe, un municipio que en un principio no estaba afectado por el fuego. De hecho, preparó recursos para asistir a los vecinos y también a los efectivos, pero ya el fuego ha entrado en ese término municipal. La Palma, la Palma, la Palma, la Palma, la Palma. La Palma, la Palma, la Palma, la Palma. La Palma, la Palma, la Palma.